Hola chicas, ¿cómo están? Buenos días, les saludo. Miren, ahora me arreglo un poquito más. ¿Cómo ven? Y mi cabello, aquí acostumbrándome al color otra vez. Y este, estamos desayunando, le estoy dando a desayunar al bebé. Ahorita voy a preparar yo. Y pues las quería saludar un ratito. 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 Gracias.